La Consolidada es una compañía de seguros que está presente en el mercado desde hace más de 60 años. Cuenta con más de 20.000 clientes y más de 250 colaboradores en todo el país. En la compañía buscamos constantemente innovar y generar nuevas soluciones que nos ayuden a ser más eficientes en nuestras operaciones de cara a los asegurados y también en nuestros procesos internos. Por eso estamos implementando Power BI que nos va a ayudar a ser más eficientes en todos los procesos y también a lograr mejores resultados en los tiempos que necesitamos para tomar decisiones. Mi nombre es Rodrigo Morínigo, estoy en el departamento de cumplimiento que se encarga de la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La verdad que estamos con mucho trabajo por parte de la CERPLAB y el Banco Central que son los que más nos están pidiendo informes sobre la cartera de clientes. Por más que el riesgo no sea mucho con las aseguradoras, de todas formas sí se puede realizar el lavado de activos y para eso estamos para prevenirlo. La idea de nuestra área es que nuestros informes sean sistematizados. Por citar algunos, clientes de riesgo alto para realizar el análisis dependiendo la prima del capital asegurado, panorama de cada sucursal. En cuanto a clientes, como sabrán tenemos cuatro oficinas, tres oficinas regionales en el interior, de las cuales vamos pasando los informes de hacer semanal o mensualmente para que ellos puedan realizar el análisis correspondiente para la prevención del lavado de activos que sería dentro de mi área. Mostrar un poco a los gerentes la cartera de cada oficial, cómo está compuesta, por qué clase de clientes, si son clientes de riesgo alto, riesgo bajo, de qué sección está más compuesta la cartera de cada sucursal. Mi nombre es Diana López, soy coordinadora del departamento de control operativo. Desde acá estamos encargados de estar haciendo monitoreos aleatorios para ver si tanto los procesos como actividades del día a día de cada departamento están funcionando correctamente. Power BI lo que hace es agilizar esos controles, ya que tenemos análisis en tiempo real, podemos pasar los informes a nivel gerencial en tiempo y forma y agiliza todos los demás procesos que son posteriores a la toma de decisiones de la gerencia. Todos los informes solicitados eran realizados a través de pedidos a TI, donde recibíamos una base de datos y posterior a ello hacíamos el análisis correspondiente. A hoy, una vez procesada la base de datos solicitada, Power BI hace el análisis que deberíamos haber hecho nosotros y también hacen una presentación ya como para que nosotros podamos remitir directamente a las personas afectadas. Como somos una empresa de servicios, todo lo relacionado a siniestro tenemos ahora en informes con tablas dinámicas, que son presentaciones que se remiten diariamente al directorio para la toma de decisiones. Anteriormente, para realizar los informes, teníamos que solicitar a un área o bajar el sistema, lo cual implicaba que al tener la base de datos teníamos que ver si los datos que traen estaban correctamente, en el formato que nosotros necesitamos para nuestras presentaciones posteriores a los directivos, a nuestro comité de cumplimiento. Hoy en día con Power BI, ya que está todo actualizado, con un clic ya podemos ver por sucursal o lo que queramos analizar ya dentro de nuestro comité, ¿verdad? Mencionando uno de los informes más extensos que teníamos, nos podía tomar entre 3 a 4 días, a hoy una vez procesada la base, en menos de 24 horas tenemos el informe listo para remitir al directorio. Servirá mucho para otras áreas, por citar algunas, el área comercial, el área de cobranzas, etc. El día a día se vuelve menos operativo y podemos abocarnos a las mejoras constantes en los respectivos departamentos. Gracias a la herramienta Power BI, hoy podemos enviarle a los directivos una información mucho más acertada en tiempo real para la toma de decisiones y mejorar el servicio de los asegurados.